Buenas noches hermanos y hermanas, ¿cómo están? ¿Por qué no brindamos fuertes aplausos al Señor? Porque a Él lo merece. Gloria sea al Señor. Yo veo que tenemos un grupo de hermanos bastante animado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues traemos los saludos cordiales de parte de nuestro párroco Rubín Isaías, gracias que Él nos permitió este día muy especial de estar aquí con ustedes durante el día de ayer y hoy. Gracias a Dios estamos aún, pues que el Señor les bendiga. Amén. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por primera vez que estamos acá con ustedes compartiendo nuestra música de misión de fe. Amén. Desde San José Poagil, del departamento de Chimaltenango. Amén. Amén. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes, aquí en la costa de Xuchitepeque. Amén. ¿Por qué no decir la comunidad? Eca, ¿qué? Bella, linda. Ok, ok. Así que fuertes las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Que vive! ¡Y a su nombre! Todos de pie, por favor, todos de pie. Los que hayan venido a lavar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a complacer con ese tema que ya por nombre nos podrá servir. Así que vamos con eso que viene y dice el Cielo, Ritmo Colombiano. ¡Vamos con las palmas, con las palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Va, va, 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 va! Oye ese pianito, ese pianito, ese pianito. Y todo el mundo cantando, alabando. Glorificando. No podrás servir A dos señores No podrás servir A dos patrones Amarás al uno, amarás al otro No podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo No podrás servir Yo sirvo a Cristo mi salvador 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 Yo le sirvo a Cristo con todo mi fe Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Y todo mundo con la mano Con la mano Con la mano arriba Con la mano Con la mano arriba Con la mano Con la mano arriba Con la mano Oye como suena, como suena No podrá servir A dos señores No podrá servir A dos patrones Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi sanador Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Y esa trompeta sonando para Cristo Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi sanador, yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Oye como suena, la honra y la gloria sea para ti Señor ¡Golce en seis! ¡Ejey! ¡Uh! Eso, 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 eso Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, eso ¡Hey! 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 ¡Jabaldacito! Para el señor, arriba, arriba el éxito Ahora pregunto Quién vive Cristo Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria ¿Y qué pasó con el bruto de Júbido? Mientras recorres la vida Turocas todo está Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Santa María ve Que ha venido América Que ha venido América Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, eso, eso ¡Gózense mi hermano, hermana! ¡Eso, eso, eso! ¡Seguimos alabando! ¡Seguimos glorificando! ¿Dónde están los jóvenes? ¡Un grito de júbilo! ¡Y el grito de victoria! ¡Hey, hey, hey! ¡Ok, ok! Ahora está muy conocido, dice ¡Vamos alabar al rey de reyes y señores, señores! ¡Eso! ¡Vamos con esto que viene! ¡A mí llegó la fuerza! ¡Vamos con esto que viene! ¡Vamos con esto que viene! ¡Vamos con esto que viene! ¡Y si tú le alabas! ¡Bendecido! ¡Bendecido serás en tu trabajo! La mano, arriba, arriba, arriba La mano, arriba Vamos cantando dice Que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso que es el pueblo de Dios El pueblo que lava será bendecido El pueblo que le adora a Cristo Será prosperado Prosperado serás en tu trabajo Prosperado serás en la ciudad Bendecido serás con tu familia Bendecido serás en todo tiempo Te gozarás, te gozarás Todos los días de la semana Con el gozo de mi Señor Cuando alabas a Jesucristo Te gozarás, te gozarás Con el gozo de mi Señor Adórale Que Él vive y reina Por los siglos de los siglos Y todo el mundo cantando ¿Cómo dice? Adórale que Él viene Adórale 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 que Él viene Adórale 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 Y el grito de jubilón Adórale 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 Eso Fuerte las palmas Al rey de reyes Y señores Señores Tenemos noticias por acá Que por supuesto en breve estaremos Estaremos Leyendo, así que Estamos a través en vivo de La Vox de Quineales Para toda esta gente En la Unión Americana Y por supuesto en vivo también A través de los hermanos Ok, seguimos alabando Siga alabando, siga alabando Ahora quiero que canten conmigo Por favor Todos juntos, decimos Y ahí llegó, y ahí llegó El espíritu saltó Y ahí llegó, y ahí llegó Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Vamos de nuevo cantando dice Ya llegó, ya llegó El espíritu saltó y ya llegó Ya llegó, ya llegó El espíritu saltó y ya llegó Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Ok, ahora cuando diga aquel que caminó Vamos a mano derecha, a la mano derecha de ustedes, ok Dice Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como fuego cayendo sobre mí Como fuego cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Vamos de nuevo, dice Aquel que caminó sobre Aquel que Sobre Está aquí Está 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 ¿Cómo fue? Cayendo ¿Cómo fue? Cayendo Que quema, que quema y quema y quema Que quema y quema y quema Eso ¡Eso! ¡Ok, ok! No estoy tan convencido porque los hermanos de allá no lo están danzando para la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¡Una bulla para los hermanos! ¡Ok! Así que a danzar, a danzar, se ha dicho esta noche. Ok, vamos de nuevo, dice. Ya llegó, ya llegó el Espíritu. Ya llegó. Lo siento. Lo siento. ¡Ay, Dios! Se están cansando, se están cansando. Hermanos, hermanos del ministerio, vamos a ver si le bajamos un poquito de tiempo y un poquito de volumen. Un poquito de tiempo. A ver, sí. Vamos a decir. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo. Ya llegó. Ya llegó. Lo siento en las manos. Lo siento en el alma y de todo mi ser. Ahora decimos. Ahora decimos, aquel que caminó. Sobre, aquel que caminó. Está aquí. Esa kiss Cómo fue cayendo sobre mí Cómo fue Dice Que quema, que quema y quema 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Está ¿Dónde? Está Está ¿Dónde? Está a mi lado, está a tu lado Está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús ¡Oyelo! Dame, 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 dame ¡Vamos! ¡Oye, qué bonito! ¡Oye, qué bonito! ¡Rápido, rapidito, saluditos super especiales ahí a todos los hermanos que les encuentran en la Unión Americana y por supuesto a la familia Gutiérrez Saludamos también especialmente a Santos, a Nancy Paola Gutiérrez, por supuesto, a Gela Gutiérrez, a Yensi Gutiérrez, por supuesto, saluditos super especiales Así que, aquí nos dio una nota donde dice, buena noche Hermano, favor de complacer con dos cantos En su mesa hay amor y el muro de Jericó Atentamente el grupo juvenil Eh, Rocío del Cielo, de esta comunidad, gracias por complacernos Así que, vamos a complacer, por supuesto, en breve Y vamos a seguir con música, música bendición ¿Quién me ve? Griso Ya se cansaron Seguimos danzándole al Rey de Reyes Y señores, señores, vamos con esto que viene Y dice así Todo se lo debemos a ti Señor Jesús, te amamos con todo nuestro corazón Mi despertar y mi atardecer Todo se lo dejo a ver Si en mi vivir no existiera No sé qué sería de mí Vamos cantando Porque todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi vida y mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo dejo a él Si en mi aliento Dios no fuera el centro ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón No fuera él el centro Habría un vacío en mí Porque todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo dejo a él Y por todo el mundo Y predicad el evangelio A toda criatura Porque para todo aquel Que cree en mí Será salvo Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él 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 Y donde están los agradecidos Todo se lo debo a él Mi vida y mi fuerza Todo se lo debo a él 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 Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Así que la fiesta sigue, sigue, sigue En esta linda noche Eso, eso A ver una ¡Huy a las mujeres! ¡Una huy a los hombres! ¡Un silbido a las mujeres! ¡Y una carcajada a los hombres! Así que tenemos a un pueblo bien animado en esta linda noche ¡Amén! ¡Saludos cordiales para todos! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito, qué bonito cantarle al señor! ¡Bien! 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 Siento Que tengo ganas de llorar en algún momento Grítame al mundo entero lo que estoy sintiendo Y encontrame dulce un poco ¡Amor! Eso se sondo mi verdad ¡Verdad! Y nunca yo me cansaré De repente hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón Me late sin parar Hay uno que me ha dicho Yo te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce un par Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce un par Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano ¡Es eso! Para ti, mi Dios Con todo el corazón Y con toda nuestra fuerza ¡Juventud! ¡Un grito de cuido! ¡Vision de fe! Así ya la vamos al señor ¡Qué bonito, qué bonito! La alegría sigue Para papá Dios ¡Vos se sigue! Ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón El corazón Me late sin parar Hay uno que me ha dicho Yo te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce un par Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce un par De Guatemala A todo el mundo A todos los reales A todos estos paisanos Que le radican En la Unión Americana ¡Eso! ¡Oye! Y eso es Misión de fe Un ambo con elegancia Papá Y ahora yo Tengo un nuevo amor ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Esa noche Digan amén ¿Cuántos lo creen? Amén, amén, amén Ok Vamos a cantar de nuevo Dice Y ahora Tengo un nuevo amor Sin parar Que bonito Hay uno que yo te amo De verdad Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Acompáñanos con la palma Pa, pa, pa ¿Cuántos se sienten bendecidos esta noche? Seguimos en la mano Seguimos glorificando Seguimos glorificando al Rey Ahora quiero pedirles un gran favor Quiero que me regalen una fuerte palma Para todos los músicos Los grandes músicos que se encuentran esta noche acá Alabando al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos a seguir alabando y glorificando A nuestro Padre Celestial Porque Él es el que vive El que reina Quiero escuchar un grito de júbilo Y el grito de victoria Reconocemos que sin ti No tendríamos nada Solo tú mereces la honra y la gloria Amén Yo sé que todos conocen este tema Vamos cantando a una sola voz Decimos ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Cómo estás? Si no me hubieras Perdónado Qué bonito canta Tendría un vacío Pagaría Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como Que se muere En el suelo Sería como Un siervo que brama Por agua En un desierto Si no fuera Por Por Si no fuera Por Si no fuera Por la gracia Y la misericordia De Dios ¿Dónde estaría Son? ¿Dónde estaría Dios? ¡Aleluya! Regala de palmas T suggest Y 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 Ok, ok Así que queremos saludar también A todos los hermanos Los que están transmitiendo a través de La voz de guineales Y por supuesto Ahí la transmisión en vivo De Radio Jesús el Buen Pastor Desde Washington Ok, así que estamos también La estación que marca la diferencia Estación 100 100.1 FM Y Radio Jesús el Buen Pastor Ok, y la radio Y también a través de La Voz Católica Eso En breve estaremos A través de YouTube Con todos ustedes Vamos a seguir alabando Decimos ¿Qué sería Si no fuera por Si no fuera por Repítelo Si no fuera Tu gracia y por ¿Cómo dice? Sería como un pájaro herido Que se muere en el Sería como un pájaro herido Sería como un siervo quebrama Por agua en un desierto Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor Si no fuera por Si no fuera por Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor Oh 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 Luchazo a tu pueblo Señor Que sabe alabarte Y a tu pueblo Que sabe gozarse En ti Señor Jesús Amén Oye, qué bonito, qué bonito Así lo pasamos Alaba al señor Oye Súbele, 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 súbele Glorías al señor Seguimos o paramos Así se la saben Ya se cansaron Cantemos juntos Dicen No sé cuándo vendrás No sé cuándo serás tú No sé cuándo serás tú Gracias por ver el video.